Cáele, si tú quieres guerra mijo, cáele Toda mi banda ya se la sabe Tamo loco mijo tipo, árabe Árabe Patrullando en el desierto aparezco Tutankamón Ellos quieren alcanzarme pero no tren pa'l camión Las cebras se me juntaron, piden guerras de león Tengo doble la corona porque soy un faraón Los lacos pesados zumbando por la colonia Jara calavera, tiramos, me veo bien momia Soy como en la nube, es un perro que es endemonia Vengo respaldado, no te metas con el soja Vengo con Maladín, busco busco bling bling Vengo bien malandrín, quiero quiero el botín Vengo con Maladín, busco busco bling bling Vengo bien malandrín, quiero quiero el botín Cáele, si tú quieres guerra mijo, cáele Toda mi banda ya se la sabe Tamo loco mijo tipo, árabe Árabe Deliran, la gitana me mira y se gira Me mueve las caderas, al estilo Shakira No me arrestan, bufones aquí están Represento Michoacán, si me vence Pakistán Tiran, tiran y me importa un comino Ya exploto la bomba de parte de un palestino Si no toma vino, a que chingados vino Marcelino Yo no tengo oro, no soy rico ni ando fino Soy travieso y no es por arse, parse, quiero su mica Mi carnal, solo soy un kamikaze que radica El de la mente árabe, pura bomba fabrica A los míos nunca la espalda, me respalda la giga Chamaquito con farrón, quítese la venda, llegó el faraón Chamaquito con farrón, nací para brillar, tú para ser un farol Cáele, si tú quieres guerra mijo, cáele Toda mi banda ya se la sabe Tamo loco mijo, tipo árabe, árabe Es Petit Seller Y el Balletrip Amén 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 Perdón